Salganme la leche Hey como estan amigos de la huerta yo soy Luis Y yo Gabriel Y hoy les vamos a traer un video muy padre de como germinar, como sembrar, como plantar chile Es importante decir que este tipo de chile es un chile jalapeño Pero es muy importante que si ustedes en su país hay un chile jalapeño verde Es probable que no les vaya a germinar la semilla ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a su punto de maduración como así está el chile rojo Bueno dicho esto empecemos Vamos a... para extraer las semillas vamos a cortar el chile Así como lo están viendo aquí que aquí se encuentran las semillas Yo estoy usando esta bolsa porque si tocas el chile así con las manos Te enchilas toda la mano, el otro día yo lo hice y me enchilé como 3 horas Así Y aquí están las semillas Algo muy importante es que ahorita vamos a hacer un reto Gabo y yo Que quien pierda en piedra, papel o tijera Ese juego muy conocido Se va a tener que comer una parte del chile Y créanme que este chile pica mucho Porque yo ya ahorita me doy una probadita y si se pica mucho Vean aquí las semillas Aquí vamos a estar extrayendo Como ven aquí del chile La verdad a mi yo la agarro así con la mano porque no creo que pique así Aparte ya lo llevo agarrando así como una media hora y no me ha pasado nada Pero vean Ahí todas las semillitas Así Ok Extrayéndolas Bueno amigos ya extrajimos Si verdad es eso Extrajimos todas las semillas como pueden ver aquí están Muchas semillitas ya maduras para plantar Y plantaremos en una maceta miren como estas Así Y pasaremos a enterrar un poquito las semillitas Es importante que vayan a enterrar varias Porque hay posibilidad de que algunas no les germinen por una u otra ocasión Así que siempre así Así como estas miren Así muchas así que Bueno ahí está Ya se cayó solita Enterraremos poquito Enterraremos un ellito y ahí está La primera Aquí Y recuerden no irse y darle una buena suscripción que suscriban a nuestro canal porque ahorita van a ver el reto que vamos a hacer Que como les dije vamos a comer un chile de estos Este chile Bueno este no porque lo manches tierra sino ese chile Quien pierda en piedra papel o tijera Así que si lo quieren ver Suscríbanse para más retos de esos raros cuando sea algo así chiloso O también para que vean como vamos a generar los tambarindos Y suscríbanse si quieren ver más contenido de este porque aquí en nuestro canal solo hacemos contenido de nuestra manera divertido y muy padre y muy entretenido Así que si quieren suscríbanse y si no denle al like y compártelo con sus amigos y también suscríbanse Y como pueden ver enterraremos así las semillas que se vean de afuera Y estas semillitas de chile comprimiremos así Estas semillitas de chile germinan en seis días En seis días ya les va saliendo su primer matita Es así con un atomizador Vean este Hicimos un atomizador y nada le pusimos este Así que nada más vamos a estar rociando así Así estaría muy bien Bueno amigos lamento decirles que Ha llegado el reto Ha llegado el momento en el que este muchachón o yo nos tragaremos El chile Nos comeremos Nos embutillaremos No me sé cómo se dice pero Embutillaremos el chile Exacto En nuestra boca lo masticaremos y ustedes serán testigos de eso Aquí no se va a hacer ninguna trampa Piedra, papel o tijera Hasta las tres Bueno Nada de seis Nada de nada, nada, nada que no, que trampa Nada de eso Nada, vamos a jugar Así que aquí en vivo y en directo todo limpio, todo bien Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Una, una, una Versus cero Piedra, papel o tijera Toma, toma Una, una Piedra, papel o tijera No, dos, dos Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Voy a ganar Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera No No, no Dos, dos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera No se come el chile Yo me como el chile Gabo trae el chile Gabo trae el chile Yo me como el chile amigos Yo me como el chile El chile Y no es cualquier chile Es un chile jalapeño que pica demasiado Amigos Cabe mencionar que no hagan esto En su casa por favor Ahorita ya después de una hora Me arden los labios Como nunca Están super rojos y sienten que te queman Literalmente Sientes que tienes un soplete Por favor no lo hagan Solo era para el video Bueno, sin nada más que decir Continuemos Aquí van a ser ustedes testigos Que si Uh está bien Tráiganme la leche Cosco Tengo Casco No quiero que voy Oh casco Oh casco Oh casco no Ya no puedo Ya no Ya no Esperemos que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Denle like Se comporta con sus amigos Se lo menten Adiós 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 ¡Ale!